¡Suscríbete al canal! Ahora, llegando al mundo entero, con esa calidad inigualable, ¡adelante dupla! Guayocito, ya no filmes las tristezas de mi vida Guayocito, ya no cantes estas penas que yo llevo Quiero que canten alegrías porque mañana me alegro Dejaré a una ingrata que no supo comprenderme Quiero que canten alegrías porque mañana me alegro Dejaré a una ingrata que no supo comprenderme ¡Todo una ricurita! Aitza celeste, salcedo albornoz Mi huahuita de toda la vida En memoria de... Sara Villachica Mendoza José Ventura Roque Y Gregoria Rosales Legón Que desde el cielo nos bendicen Yo soy libre como el viento Desde el día de tu abandono A donde quiero puedo irme a las horas que no quiero Surcando aquel camino Ya nunca más voy a volver Pasen meses, pasen años Por no verte malagradecita Subiendo aquel camino Ya nunca más voy a volver Pasen meses, pasen años Por no verte malagradecita Por consejos de tus padres Porque soy pobre me dejas De nada sirvió amarte Ya no soy correspondiente Por consejos de tus padres Porque soy pobre me dejas De nada sirvió amarte Ya no soy correspondiente Vuestro amigo de toda la vida Jesús Padoa Solorzano Y Norma Serna En los Estados Unidos Y retornamos a marcar a Ancash, Perú Gaela Valenzuela Ferrer En Pachas Juanco Esto dupla Y vamos brindando Con cerveza Cumbres Perú Miguel Torres Quispe Gracias por la venerolencia Arriba Urugamba, Cusco Siempre con la dupla genial De todos los tiempos El Osito Barri Y Avercostrina ¿Para qué más? Bailando, brindando Rúzmel y Anthony Galbo Los amigos de Multiservicios R.G. El Tiburoncito Purito, purito Carguas Borrachera ¿Y quién dijo dos más? ¿Quién dijo tres más? ¿Algo más? Hasta aquí no más Merc año De diagnose Un서 De derni Aten Rúzmel De 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 Gracias por ver el video.